Vamos a hablar ahora a propósito de Lautaro Costa, el caso del jugador de Lanús, denunciado por violencia de género y además también amenazas. Allí está Luzmila, su expareja con el doctor Roberto Castillo. Nos vamos al móvil. Que me dan las fuerzas, que bueno, es un momento muy difícil. Vengo a hacer la denuncia, a ratificarla y nada, no puedo decir más nada. ¿Cómo estás con tu hijito? ¿Está con vos? Sí, ahora está en el jardín, pero está a mi cuidado. Ayer te fuiste de la casa, abandonaste la casa, digamos, te tuviste que mudar. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Muchas gracias, de verdad. Bueno, ahí está entrando. Bueno, es Luzmila Isabela, expareja de Lautaro Acosta, que viene a ratificar y ampliar la denuncia. Viene con un nuevo abogado que se hizo cargo de su caso a nivel penal, para representarla penalmente, porque hay lesiones, porque hay amenazas de muerte, más allá de la violencia intrafamiliar. Tiene que primero pasar por un sector donde va a ser sometida a estudios victimológicos, así se llama, y luego sí, ahí se va a determinar si está en condiciones de ampliar esta denuncia aquí en la UFI 17 de Lomas. Tal cual, hola Paula, buen día. Bueno, a ver, vamos a esperar obviamente a la salida. Buen día. Lo que va a ocurrir acá, a ver, apelo al doctor Gallego también, a Hugo, por supuesto, Clara, todos. A ver, estamos hablando nuevamente, amenazas y violencia de género. Lo que denuncia Luzmila, la joven que veíamos ingresar con el doctor Castillo. Y otra vez estamos hablando de un jugador de fútbol. Pasan todos los ámbitos, por supuesto, ¿no? Pero digo, otra vez estamos hablando de un jugador de fútbol, ¿no? Pareciera, Javi, que estamos en una suerte de pandemia ya en el ámbito del fútbol, no porque sea lugar exclusivo, ¿no? Pero me parece que ya no solo los departamentos de género, las decisiones del club, es decir, prevenir, ¿no? Porque parece que estos jóvenes que comienzan y con mucho éxito empiezan a ganar dinero, no en todos los casos, por supuesto, pero en muchos casos desarrollan una modalidad violenta y esto ya es reiterado, ¿no? Entonces también la cuestión formativa de seguimiento, de prevención, no solo lo que ahora el club debería hacer, que es apartar, proteger y que intervenga el departamento de género, ¿no? Bien. Bueno, Paula, volvemos en un ratito nada más, otra vez allí, a los tribunales de Lomas de Zamora. Obviamente cuando salga Luzmila y que nos cuente con el doctor Castillo qué fue lo que sucedió. Ratificación y, además, tal vez algún agregado respecto de esta denuncia.